Si, ya vi. Yo dije, ya lo que me está dando eso tan duro. Ey, ey, ey. Te cogí. Vale, tírale otra vez, tírale otra vez. Tírale para el gol. Eso mate de nuevo. Yo no me voy a asignar. ¿Qué pasó? Nada de mandarle el otro. El Kree. El Kree está ahí, yo sé que él está ahí. Véalo ahí. MMMM. Y ya está ahí. No me voy a conseguir. MMMM. Bueno, no manches se lo echaron Diablo, uno a uno Déjame llevarme a Joker Ok, espérate Ahora Qué triste